Con el fin de castigar a los abusadores de niños, niñas y adolescentes, el presidente Iván Duque firmó un decreto en el cual, a través del Registro Nacional de Ofensores Sexuales, se inhabilitará a todos los victimarios de volver a ser contratados en una organización que tenga actividades relacionadas con menores de edad. Dentro de seis meses, cuando esté operando el registro administrado por la Policía Nacional, las entidades públicas y privadas estarán obligadas a consultar el Registro Nacional de Ofensores Sexuales para que puedan contratar a un empleado cuya labor implique un trato habitual y directo con menores de edad. Muchos estudios coinciden en que las personas adultas que cometen delitos tienen alta probabilidad de reincidir. Según el INPEC, 1.825 personas detenidas por violencia sexual en 2018 ya habían estado presas. Si el aspirante ha sido condenado por delitos sexuales o por agresiones contra niñas, niños o adolescentes, no podrá ser contratado. Si los empleadores hacen caso omiso, podrían ser sancionados con multas de hasta 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Cada día el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar abre 36 procesos de restablecimiento de derechos en favor de niños y niñas víctimas de violencia sexual, siendo esta la causa número uno de apertura de procesos. Por ello, la importancia de dicho registro como un instrumento para mantener a los abusadores alejados de los menores.